Toda persona tiene derecho a la educación Artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos La educación es un derecho de la persona y un servicio público que cumple una función social Con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a todos los bienes y valores de la cultura Artículo 67 de la Constitución Nacional En 1990, el 85% del presupuesto de las universidades públicas lo asumía el Estado En 2008, solo el 49% En el 2009, Colombia invirtió en gasto militar El 3,7% del Producto Interno Bruto En educación 0,69% En 1993 Por cada estudiante, el Gobierno Nacional aportaba 5.700.000 En el año 2008, aportó 3.700.000 pesos 3.700.000 El Estado colombiano anualmente gasta en un soldado 18 millones de pesos En un interno de cárcel 13.500.000 Y en un estudiante 3.515.000 pesos La financiación de la universidad pública Debe ser una obligación del Estado De la excelencia de la educación universitaria Y la investigación que ella propicia Depende del futuro del país La construcción de una sociedad más solidaria y democrática Depende de la educación La naturaleza pública de la universidad Hace que la nación pueda sustituir los productos del conocimiento Y ser más competitiva como sociedad en el contexto mundial La educación de excelencia solo es posible si el Estado Asume seriamente su financiación Entendiendo que al igual que la salud Es un derecho fundamental Una fuerte inversión en la educación pública No solo propicia el crecimiento económico Sino la construcción de sociedades Más igualitarias y más democráticas La privatización de la educación Convierte automáticamente a las universidades En empresas comerciales Por tanto, obedecen a una lógica mercantil La ciencia Y la innovación No pueden depender Del ciclo de la economía Cuando se vincula el valor de la matrícula a los costos Y el monto de los créditos educativos Se condiciona la capacidad de pago de los individuos Se genera una gran inequidad El modelo de financiación propuesto en la actual reforma No permitirá alcanzar la calidad y cobertura que el país requiere La educación es un derecho No una mercancía La educación no es un servicio Tampoco un privilegio Es un derecho fundamental La autonomía La calidad La democracia La cobertura Se garantizan Con financiación estatal La adecuada La nación necesita una reforma a la educación Pero que sea de verdad incluyente y democrática Y los maestros y los estudiantes y los trabajadores De la universidad pública y de la universidad privada Que también los ha apoyado No pueden dejar esta lucha Hasta que no se resuelva el problema De una financiación hacia el futuro Pública como lo impone la constitución De la educación superior Es decir, de la universidad pública Que la quieren acabar pero no van a poder La Helsín De la universidad pública Y los estudiantes yği Las otras naciones inmacuradas El proceso de necesidad La universidad pública Esa es mucho la solución Enróóst独 ocean Es una buena Y loscoal